¡Ga! ¡Contra Boche! Riquelme y Boca vuelven a humillar a River y a Gallardo. Sin lugar a dudas, en Boca cambió el aire. Desde que Juan Román Riquelme llegó como vicepresidente del club, el CNS tuvo que medirse contra River en dos definiciones de torneo argentino. Y Ruso no falló, la Superliga y esta Copa, digo Armando Maradona. La Superliga la ganó en la última fecha, superando al millonario por un punto. En el mítico partido donde Boca le ganó 1-0 a gimnasia con gol de Tevez y River no pudo contra Atlético de Tucumán. Y ahora en la Copa Maradona, Boca pasó a la final otra vez por un punto más que el equipo Gallardo. El tema es que mientras en Boca el aire parece positivo, en River aparecen algunas nubes negras. Decisiones erradas, reacciones inesperadas de Gallardo como el reto a Rojas y la expulsión contra Independiente, una golea ante Palmeiras y una derrota contra un equipo que hace 48 horas se quedó sin entrenador. El empate de la bombonera dejó mejor a Boca, que usó solo 4 titulares. River quemó las naves y salió herido para el empate sobre el final. Ese empate terminó siendo clave para la clasificación. Otra vez Ruso se queda, con el objetivo de River por un punto. Palmeiras y Santos son los próximos escollos de ambos para ver si puede haber un choque en la final en el Maracaná. Fue a partir de la llegada de Juan Román Riquelme al fútbol del club que Boca transformó su espiritualidad. Y desde ahí todo cambió. Román ya no mete goles, ya no la pisa, ya no la clava, ya te lo libre al ángulo. Pero contagia desde su figura, desde su presencia, desde su espalda y su positividad en los superclásicos. Como jugador, su paternidad es innegable. En 28 partidos oficiales y amistosos ganó 14, empató 8 y perdió 6, el 59% de efectividad. Y eso de alguna forma se transmite, porque así como apareció tras la cuarentena para hablar uno por uno con los jugadores y decirle que confiaba en ellos en el regreso a la actividad, también previo a esta nueva definición mano mano con River, Román hizo su parte. Está claro que después está el trabajo del cuerpo técnico, justamente en el que Riquelme confió para iniciar el camino de la recuperación deportiva, y en el que muchos al comienzo no confiaban. Un ruso, más allá de haber salido campeón de América a los 64 años, debía reivindicar sus logros, y también a los técnicos de su generación. Y Miguel actuó en consecuencia, le trajo paz al club y al plantel. Y entre esa paz, a partir de su experiencia, su aplomo, sus declaraciones medidas y sus aciertos tácticos, laburó en la mochila River, que empezó a perder peso con la conquista de la Superliga, que confirmó esa tendencia en el 2-2 de la bombonera, que dejó a Boca mejor parado para la última fecha, por haber llegado al empate a poco tiempo del final. Por el gol de ventaja, y porque antes estos partidos se perdían, como dijo Tevez. Y por otra cabeza a cabeza, que dejó el Ceneise en la final y privó por segunda vez al muñeco de lograr lo poco que le falta ganar. Un torneo local. Gallardo siempre pensó en Boca como un campeonato aparte, y se convirtió en una pesadilla en estos últimos años. Román a su modo también lo hizo. De entrada fue contrarrestando a esa figura tan fuerte en River. Y más allá de lo que significa ruso como DT, el Ceneise le opuso al muñeco al máximo ídolo de su historia. Y desde ahí empezó a equilibrar la balanza. Ya no era Alfaro o el propio Burdizo con su chapa de multicampeón a cuentas, sino que ahora es el top top de la historia del club. Si bien al Ceneise le sigue faltando ganarle en un mano a mano, cuando hubo que definir quién daba la vuelta o quién pasaba la final, no falló. No le pesó el pasado, se impuso anímica y también futbolísticamente. De ahí que Tevez, el capitán, el que también empezó a ganar su batalla personal ante el millo, haya hablado que en el caso de un final de la copa, los dos somos favoritos por igual a ganarlo. ¿Y vos cómo ves lo que queda? ¿Podrá River darle vuelta el partido a Palmeiras y pasar a la final? ¿Podrá Boca contra Santos y Banfield? Dejame tu comentario. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, darle like y compartir el video con todos tus amigos. Abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!